Atención que Puigdemont le ha desafiado a Pedro Sánchez, ya lo saben ustedes, y le ha dicho algo muy importante. Dice, le recuerda que el Partido Socialista Catalán no dejó gobernar a más con seis diputados más que Illa. Atención, con seis diputados más y no le dejó gobernar. Yo creo que lo que le está diciendo Puigdemont es, tú has perdido las elecciones y estás gobernando. Bueno, Maragal en su momento perdió las elecciones y goberno, y si quieres seguir gobernando tú, me tienes que hacer presidente a mí. Yo creo que es más claro que el agua, ¿no? Bueno, es que es clarísimo, don Jesús, usted lo está diciendo muy bien, por favor. Es que algunos ponemos en duda que en este momento el hombre fuerte es Puigdemont y no es Sánchez, lo ponemos en duda. El problema es que Puigdemont no va a perdonar absolutamente nada a Sánchez, porque esa es su política. Y Sánchez va a transigir absolutamente con todo lo que Puigdemont le pida y por consiguiente, y en relación al resto, a Bildu y al Partido Nacionalista Vasco, que los tenemos también ahí, exactamente igual. Tenemos un gobierno traidor, pero más traidores son los separatistas que quieren romper España. Pero el problema no está en esto, el problema está en qué hacemos nosotros, repito, en qué tenemos que hacer nosotros. Yo creo que tenemos que llamar a la rebelión, tenemos que llamar a los partidos políticos, repito, antes he dado la cuestión prejudicial, la cuestión de inconstitucionalidad, y empezar ya de una vez por todas a representar en la calle, repito, en la calle, nuestra verdadera oposición, léase como Ferraz, como en las manifestaciones y donde sea, posterior a las fechas y las contiendas electorales, la contienda electoral del 9 de junio.